Días después de haber enfrentado una polémica por declaraciones sobre la homosexualidad, el conductor Mauricio Clark salió a aclarar lo ocurrido y aseguró que nunca empleó la palabra enfermedad. Clark se convirtió en tendencia en red desde luego de que se difundiera una entrevista en la que comentó que la homosexualidad era parte de su pasado y después escribió un tuit para confirmarlo. El lunes por la noche se presentó en una transmisión en vivo de Facebook, en la página Cameo Televisión. Durante el programa habló de su trayectoria, de los sueños que consiguió y de lo que trajo consigo la fama. Comentó que trató de suicidarse en un par de ocasiones y volvió a decir que la homosexualidad es parte de su pasado. Habló del uso de las redes sociales y cómo la gente las emplea para mostrar una vida perfecta. Reveló que estuvo hospitalizada en 22 ocasiones, enfrentó 8 sobredosis, 6 rehabilitaciones, un infarto y un soplo. ¿En qué momento me convertí en un drogadicto? Lo que me queda claro es que mi vida la llevé a un abismo en un abrir y cerrar de ojos. Comentó, como lo he compartido públicamente, fui adicto al sexo, a la pornografía, a la prostitución. Tuve relaciones sexuales como si fuera un animal, sin conciencia, añadió en otra parte de la charla. También recordó cuando en Primero Noticias reveló que era homosexual y confesó que era drogadicto. Al recordar la polémica que desató hace unos días, Clark expresó, Lo único que dije en esas declaraciones es que mi homosexualidad es parte de mi pasado. Después pusieron palabras en mi boca que jamás expresé, jamás utilicé la palabra enfermedad, no utilicé la palabra curar, utilicé la palabra sanación, que va a algo mucho más profundo. Hacia el final de la charla dijo, Hoy no tengo la necesidad ni siquiera de Mastur, de estar buscando placeres instantáneos, porque todos esos vacíos los ha llenado Dios. Acerca de los ataques que recibió al decir que su homosexualidad es parte de su pasado, señaló, Curiosamente los que exigen respeto y tolerancia son los que menos la tuvieron. Si quieren respeto cuando salen del closet, y no los juzgo porque yo pensaba igual, pero si yo quiero tomar el camino natural, como era, ahí sí ya no. Más noticias en MSN muere modelo del vídeo cuando caliente el sol de Luis Miguel, Galería de Excelsior. Gracias por ver el video.